Yo les había prometido que hoy iba a venir... ¿Quién no lo conoce? Cariñosamente todos le decimos al negro Nasser. Sergio Nasser es un productor de eventos y que recién yo le decía, fuera de cámara, hay que arriesgarse en pandemia a un evento, porque está complicada la situación. Pero bueno, es un evento con el artista del momento. Yo hoy decía al comienzo, no es que soy fanático elegante, pero el muchacho lo viene rompiendo, viene entrenando estadios, tiene muchos seguidores, tiene un show impresionante. Ahora vamos a conocer más detalles. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, gracias. Gracias, buenos días a todos los televidentes. Qué lindo verte otra vez en escena, correteando otra vez. Lo mismo para mí. La verdad que nunca puedo abandonar el rubro. Siempre estoy. Estoy haciendo cosas en resistencia, fijas, como tengo gastronomía y bares allá. Tengo cafetería también allá. Salió un poquito el rubro y me inclinó un poquito a la gastronomía, a la cafetería. Viste que en pandemia tuvimos que reinventarnos. ¿Cómo fue tu pandemia, Sergio? Porque viste que no se podían hacer espectáculos públicos, estaba todo suspendido. Yo siempre pensaba, no solo en los artistas, sino también en los que hacen una apuesta importante. Sí, a mí me tocó, yo traté de no pensar mucho en la pandemia. Pensé que no había nadie en las calles, en realidad. O sea, no podía dejar pensar eso. Al que le llamaban no estaba. A donde me iba no había nadie. Y lo virtual, viste que funcionó hasta ahí nomás, en cuanto a show. Y sí, nosotros acá, los correntinos, la zona, estamos muy acostumbrados al cuerpo a cuerpo, viste, al estar juntos. Al apretar la mano. Sí, ser cariñosos. Al ir a un evento, hay que bailar, cantar, abrazarse. Somos más... Siempre fuimos así, lo seguimos siendo. Nos cuesta mucho este tema de dar la mano, no sé si dar con un puño, con un apretón o un abrazo. Nos dábamos besos en su momento. Ahora, viste, está todo un tema distinto. Hay la gente que es más cariñosa. Yo soy una de la vieja guardia, cariñoso. Yo te abrazo. Viste, bueno. No me contaron que sos bastante cariñoso. Sergio, ¿y cómo se da esto elegante? Bueno, yo estoy en el rubro ya hace muchísimos años. No digamos cuánto porque delata la edad. Siempre me están ofreciendo distintos géneros. El tema del trap, originariamente, arrancó ya hace cuatro años. El tema de hacer música, de estos chicos que hacen música en realidad. Sí, la música urbana que se ha metido muy fuerte. La música urbana combinan con los DJs y los DJs le hacen la base o la música. Antes los músicos le hacían las bases, ahora los DJs le hacen... Ya hacen las bases. Sí, es como que se va allornando de una forma distinta. Y se van mezclando los géneros también, ¿no? Se van mezclando los géneros. En el caso elegante es una mezcla de trap, de cumbia... Es un trap cumbia que yo le diría una cosa así, urbana. Eso sí, es urbana. Está dentro de la música urbana, pero hizo una mezcla interesante que le dio resultado. Sí, y hay muchos otros talentos también muy buenos en nuestro país, que también van a venir por acá, están con el mismo género y son tan buenos. Particularmente, El Elegante tiene un show que viene con dos DJs en vivo, vienen con cuatro bailarinas. Que son hermosas, que hemos visto en los últimos shows. Sí, vienen con un show de escena de fuego artificial frío, que se los denomina, papel picado, fuego, CO2, los cañones. Más allá de la actuación de él hay un show montado. Sí, hay un show montado. Un show moderno. Viste que ahora vos te vas a cualquier recital y ya son shows. Hay juegos de luces, de pantallas, hay una puesta en escena fuerte. Sí, hay mucha tecnología en escenario. Mucha tecnología. Bueno, estamos en el Boca Unido, este sábado. Es el primer festival. Yo denomino festival porque no solo va a estar elegante, sino hay una serie de artistas locales en la zona, que van a estar actuando. Las puertas se abren 19.30 horas. Bien. Va a estar con nosotros Roda Corriente de Osamba. Ah, lindo, bien. Penayo, el amigo. Ajá, bien ahí. Va a estar Bruno, también tocando. Ah, qué bueno para ir desde temprano, entonces. Exactamente. 19.30 se abren las puertas. 19.30 se abren las puertas. ¿Y tú has pensado el tema de estacionamiento, seguridad, salud? Eso voy a decir al final, para la gente que adquirió los distintos tipos de entradas, hacia dónde tienen que dirigirse, porque hay que tener en cuenta que en este momento la colectora, todo lo que es ruta a esa zona, está en construcción. En construcción, hay que andar con muchas precauciones. Ayer me reuní con el ingeniero de Vialidad Nacional por el tema de los accesos, para ver el tema, para evitar peligros, accidentes en la zona. Exacto. Entonces, nos hemos reunido con él, nos hemos reunido con la gente de tránsito también de acá de la ciudad, Ricardo García, para ver la gente que tiene que ir por Cazadores Correntinos, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema, es los que adquirieron entradas en Platea y Campo, tienen que ir por la calle Trento. O sea, toman Cazadores Correntinos y van por Trento. Sí. Entran directo y estacionan el vehículo. Bien. Los que tienen acceso VIP van por el frente de la ruta, ruta 12, también colectora, y pueden entrar directamente al campo, que es donde está el sector VIP. Bien. Está buena esta aclaración que haces, porque así se evita que se amontone gente, por eso está bueno saber antes. Y necesariamente, y tener que, después de hacer una cola de 15 o 20 minutos, decir, no, por acá no, tiene que dar la vuelta. Entonces, lo mismo nosotros instrumentamos un par de banderilleros, que le llamamos nosotros, ya en las dos avenidas, para ir orientando, diciendo, si tiene acceso campo y platea, por la derecha, si no, por la izquierda. Y por la izquierda. Eso, bueno, lo estuvimos armando ayer también, porque lo bueno es que esto es un festival que dura cinco horas. O sea, pueden ir tranquilos, el que adquirió su lugar en un lugar determinado lo va a tener, no importa si llega un poquito más tarde, no se apuren, vayan tranquilos, estacionen su vehículo sin ningún problema. Bien, ¿está todo garantizado entonces? Está garantizado. Seguimos con la grilla, por ejemplo. ¿Qué pasa? Porque hoy ya me estaban preguntando desde tempranito, porque yo, viste, doy los datos del tiempo extendidos, y hay una probabilidad de lluvias para allá. ¿Qué pasa si llueve? Mira, yo no sé a qué hora miraste vos tu pronóstico. Yo miraste diez minutos. Supongamos, no seamos malagüeros, pero suponiendo que tenga que haber, ¿hay un plan B? El plan B que puede llegar a haber es pasar para el día siguiente. Para el día siguiente. Hasta ahí. De igual manera el escenario tiene todas las características con techo para que el evento se haga. No, no, no. Mi pronóstico me dice que se corrió. Se corrió la lluvia. Se corrió para el martes. Bien, te voy a hacer caso. Ni siquiera para el domingo, para el martes. No, porque viste que vos mirás el servicio meteorológico, mirás el del celular y son diferentes siempre. Y el del celular siempre le pega. A mí me da el resultado del celular. A mí también, a mí también. Pero bueno, viste, oficialmente nosotros damos el del servicio nacional. Tengo una novedad también. Tengo tiempo, ¿no? Sí, a ver, pará, vamos a chequear la hora. Yo creo que sí. Sí, estamos bien. No, quería contarle, me pasó, esto que voy a anunciar ahora es una promoción especial que voy a hacer porque me pasa algo. Tengo padres que tienen dos hijos. Sí. Entonces me plantearon mucho, me dicen, che, negro, me dicen, la entrada del VIP por ahí es más costosa. Y no soy yo solo ni mi mujer. Tengo dos chicos y tres en algunos casos. Sí. Entonces, como hubo reiterados, digamos, pedidos, largamos hoy una promoción que solamente se va a vender en un lugar de las VIP. Ajá. De que compras dos VIP y te llevas tres. Por el tema de las familias numerosas. Ah, está muy bueno. Eso está muy buena. Te llevas una gratis. Te llevas una gratis porque en teoría es para tu familia, ¿no? Estamos hablando de grupos familiares. Grupos familiares. Exactamente. Qué bueno que hayas pensado en eso, porque pasa que hay familias que quieren ir en familia. Exactamente. La particularidad de este artista es que no es solo para los jóvenes. Conozco mucha gente grande que les encanta. Le gusta y sobre todo una grilla extensa y variada, como ser, porque tenemos cumbia, tenemos carnaval, tenemos Bruno, tenemos rodosamba y tenemos, que no te dije, tenemos copado de resistencia, que es un grupo musical que está reventando, que es cumbia. Y después tenemos, por ejemplo, Porota y La Luchona, que van a estar también con nosotros. DJ Gabo, para los jóvenes, porque va a haber música. Muy bueno. Y va a haber... Como yo digo, es un show. Y va a haber un DJ también, DJ, que es el que pone los videos y hace la puesta en escena en pantalla. Ah, muy bueno. Negro, pensaste en todo. Sí, está pensado en todo. Lo que queremos es que la gente nos acompañe. Eso es lo más importante. Ojalá que sí. Sí, viste que el correntino, yo siempre digo, es a último momento. Sí, yo quiero que disfruten de este evento, porque la verdad que es variado. Y, por ejemplo, en la parte técnica está contratado Yapiré, que hace toda la técnica, escenarios, sonidos. Es el cuadro y lo mejor que hay acá. Sí, la verdad que nos catimamos en nada nosotros en la organización. Quieres que sea un buen show. Entonces se consiguen las entradas, hay un montón de lugares. Hay un montón de lugares, pero lugar que siempre es más fácil y aparte se recibe tarjeta, todas las tarjetas, débito y crédito, es la famosa casilla municipal. Claro, ahí en San Juan y Junín. San Juan y Junín, que ya es un clásico. Y no me quiero olvidar que acá también, ¿eh? También va a estar en los dos locales de locura. En los locales de locura también conseguís la salvada. En la de Junín y en la de Cazadores Correntinos. También está en Global Motos, frente al Carrefour. Bien. Ahí también se están vendiendo las entradas. Y en sí, hoy estamos en todos los colegios, por ejemplo, con una callejera que armamos, con un carro de sonido, un carro móvil, que lo tenemos ya recorriendo los colegios para aquellos colegios que tienen ya estabilizado su ciclo, digamos, lectivo. O sea que también pueden adquirir la entrada en el móvil. Bien, bien, bien. Bien, no te desesperes porque el Corretino siempre compra el último momento. Vos lo sabés, tres años en esto. Sí. ¿Y va a estar en Resistencia también? Sí, por supuesto. Va a estar en Resistencia el viernes. El viernes. Un día antes va a estar en Resistencia. Va a ser un show similar. También va a estar en Saezpeña, porque esta es una gira de cuatro localidades. Arranca en Resistencia, sigue por Corrientes, Saezpeña y Santa Fe. Claro, no para el muchacho esto. No, no para. Y hoy a la noche está en Buenos Aires en una discoteca y mañana hace otra discoteca. Y el viernes, un adelanto ya que le doy a los fans, el viernes llega muy temprano. O sea que ya está temprano acá. O sea que llega un día antes del evento. ¿Llega a Corrientes o llega a Resistencia? ¿Qué hacemos? ¿Decimos o no decimos? Pará, dejame pensar que el vuelo llega por Corrientes a la mañana. ¿Y no hay en Resistencia? No sé cómo llego los vuelos. Yo siempre los vuelos de noche son por Resistencia. Sí. Bueno, que averigüen cuál es el vuelo. Entonces dejamos una tentativa ahí. ¿Va a parar en un hotel de aquí, en un hotel de allá o para en otro lugar? No, no. Para en un hotel de Resistencia a pedido. Ajá. Por no decirte... Por no decirte... No queremos que cante. Por no decirte en Corrientes. Porque viste que no quieren... Viste que los cantantes cuando vienen no quieren cantar. Pero sí, puede pasar a saludar a todos sus fans. ¿Por qué no? Negro, te deseo lo mejor de lo mejor con este evento. Me encanta verte otra vez en acción. Por darle la posibilidad a un montón de gente de estar cerca de los artistas que les gustan. Sí, sí. Algo más. No podríamos ver nunca ningún tipo de espectáculos, así que está bueno. Y cierto. Una última. Sí. Última. Que me estaba olvidando porque tantas cosas tengo. Al final del show, acá en Corrientes... ¿En lo del sorteo? En lo del sorteo de una moto cero. No lo estaba guardando. Dije que me iba a quedar con la moto. De una moto cero kilómetros. Con el número de entrada. Con el número de entrada. Eso es muy importante. Los que se quedan hasta el final. Y le diría que se queden hasta el final porque en realidad... Sí, pero está la moto, nero. Está la moto. No, te pregunto porque me acuerdo que hubo unos carnavales que lo sortearon en auto que nunca lo entregaron. Viste, la gente tiene miedo. Capaz es virtual. La gente por ahí tiene miedo. Viste, pues dice, no, nunca te enterás quién lo gano. Bueno, así que por eso te pregunto. Nosotros en el momento que estábamos con Equinnoxio en su momento hemos llegado a sortear un FIA 1 o 0 kilómetros en la fiesta de Navidad de año nuevo que hicimos en las regatas. Me acuerdo, pero eran otras épocas. No, pero estaba el vehículo ahí y lo entregamos ahí mismo a la mañana, a las 7 o 8 de la mañana. Lo entregamos. Esa fue una de mis experiencias que con resultados. Más allá que haya una persona o mil personas, es el compromiso ante el espectador. Bien, bien. Mucha suerte con este... Me encanta verte por acá. Acá tenés las puertas abiertas para todo lo que haya que comentar en lo que podamos ayudar para promocionar estos eventos. Está bueno. Gracias. Los espero el domingo en el Club Boca Unido. Sábado. El sábado, perdón. El sábado. El sábado. El sábado. A partir de las 19.30. El 19.30. Sábado. Un lindo lugar además. Bien amplio. Gracias. Gracias, Nero. Gracias.